En video aficionado que he registrado el momento en el que ciudadanos bajan a golpes a un hombre que se había subido a un árbol de mango en un conjunto residencial ubicado en la carrera 24 con diagonal 56 del barrio Galán. Los hechos ocurrieron cuando el hombre habría hurtado a una joven en la vía hacia la cancha de la Cotraeco y al sentirse acorralado por la comunidad se subió al árbol y fue bajado a golpes por habitantes indignados por la situación. Al final, el sujeto pudo escapar y la comunidad no logró recuperar lo que había presuntamente hurtado. Habitantes de la ciudad señalan estar cansados por la inseguridad y hacen el llamado a las autoridades para realizar mayores controles.